Después de nueve horas de espera y acompañados por sus custodios, los hermanos Marcelo y Felipe Noble Herrera se retiraron del Hospital Durán después de haber entregado muestras de saliva y sangre para ser cotejadas con la totalidad de las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos a los fines de determinar si son hijos de desaparecidos. Se procedió a tomar las muestras de sangre y saliva y una vez que se finalizó con eso, alrededor de las 4 de la tarde y se avanza haciendo el acta, la jueza manifiesta o señala que dado que hay una orden de análisis que está firme, que fue la que confirmó la Cámara de Casación hace dos semanas, en la cual se hace referencia a las leyes que rigen en este tema y en particular para garantizar que sus muestras queden en el Banco Nacional de Datos Genéticos en caso de que haya una exclusión, como ordena la ley, que correspondía a tomar las huellas dactilares para de ahí obtener ADN, que era lo que se habían negado en el primer momento de la mañana. Frente a ese pedido de la jueza, ambos manifestaron, en realidad sus abogados primero, eso lo ratificaron ellos después, que se negaban a dar esas muestras, persistiendo en la negativa a que su perfil genético eventualmente quede reservado en el banco en caso de una exclusión. La jueza entonces indicó que había una orden de la justicia que estaba firme, que había que practicarla, a lo cual los abogados manifestaban su desconformidad, entonces se les permitió pasar a una sala privada para que Marcela y Felipe Noble dialoguen con sus abogados, eso llevó más o menos una hora. Terminado ese diálogo, volvieron a la sala donde estábamos todas las partes y manifestaron que renunciaban a su planteo anterior, con lo cual consentían que queden sus muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos, siempre las de sangre y saliva. El cotejo todavía no está ordenado, lo que sucedió al final de todo esto fue que la jueza dispuso comenzar el día lunes a obtener el perfil genético. Se calcula que se va a tardar una semana en obtener el perfil genético, que es lo que permite después realizar la comparación con los familiares de los desaparecidos. Un día histórico, reitero, en lo que ha sido el reclamo de las abuelas y creo que hoy Marcela y Felipe también para ellos es un día histórico porque es el día del inicio del recorrido para llegar a la verdad de su origen y su identidad. En una semana suponemos que va a estar el patrón genético, el mapa genético de Marcela y Felipe, posiblemente el jueves o viernes ya se tenga. Después falta la tercera y última etapa, la de hoy fue la primera, que es la extracción de sangre y saliva, la segunda es la obtención del patrón genético y la tercera es la comparación con las muestras que hoy están en el banco de datos genéticos. Habrá una cuarta etapa por ahí, si es que da negativo, esa cuarta etapa será la comparación con las familias que más adelante, en un mes, dos meses, un año, diez años si hace falta, se tengan que comparar los ADN con los de Marcela y Felipe. Gracias.